Bueno, mediodías. Erev Shabbat Kodesh. Estamos en la antesala de un Shabbat muy particular, porque tendremos el mérito, una vez más, de alcanzar el final de Humash Bereshit. Eso nos muestra y nos demuestra cuánto pudimos y supimos avanzar. ¿Cuánto de estos relatos que pasaron a ser relatos comunes, comillas, tenemos la capacidad de descubrir que son extraordinarios? Cada año que pasa, cada circuito que nos permite la Sagrada Torá dar una vuelta en su alrededor, encontramos en ese círculo imaginario una magia muy especial, donde estas dos separaciones conforman como un arco mágico, debo repetir, que me lo imagino como los doce meses de un año. Como que cada perayá me trae a la vida un escenario diferente para cada mes. Y qué bueno sería pensar en poder escribir un manual de musar, de moral, de ética, de midot, relacionado con cada perayá y con cada mes del año. La verdad es que lo vine pensando todo este tiempo en lo que respecta tal vez a pensamientos que hoy por hoy, en aras de lo profundo del estudio del aléjur, del revólver, lo profundo del estudio del mundo del jasidú, como hacemos todos los viernes en la mañana, con el cefate met, a veces esos pensamientos nos sacuden y uno se da cuenta que por supuesto es ilimitado todo lo que es el acceso a estas fuentes y qué suerte que tenemos, qué felices podemos ser cuando investigar las fuentes, inquirir las fuentes, ingresar en las fuentes, nos permiten a nosotros conocer un aspecto más de nuestra propia vida. Hoy, así fue en la mañana de hoy, el shagur del cefate met en el Bet Midrash, todos los viernes, Baruch Hashem, tenemos este pequeño colel, este pequeño espacio de estudio para el minyan, o las doce o quince personas que se reúnen, gracias a Dios, los viernes en la mañana, coronando el Bet Midrash, ornamentándolo y con la esperanza de que también sea para ustedes, para todos aquellos que sí pueden llegar y pueden ser parte de este escenario. Y digo que cada vez que podemos acceder a una nueva dimensión, a una nueva etapa, el conocimiento de la Sagrada Torah es insondable. Muy bienvenidos a este Shabbat Kodesh de Shabbat Vayegi y empezamos a estudiar con el Rav Volve la semana que pasó Yesodot a Abodá Amuzarí. Después de haber pasado el ser persona, dije yo, Adán, dice, esa es la tarea primordial, la tarea de raíz es ser persona. Entonces, nos decía cómo, con su gran sabiduría, el Ravilo de Salant, les recuerdo para aquellos que se suman hoy, después de no haber escuchado el Shabbat pasado, el Ravilo Israel de Salant es el Salant Arrebe, que aquel que obviamente es uno de los diseñadores de este mundo, de esta escuela de Musar, hablaba con sus amigos, con sus alumnos, perdón, con sus amigos, con sus grandes alumnos, que pasan a ser javerín después, pasan a ser como contemporáneos y prácticamente en la misma realidad con el sabio, él insistía mucho con cómo era el camino que hay que trabajar sobre nuestras vidas y por qué se necesita una sabiduría tan profunda. Dice que tome la persona una midaja, que tome una virtud y que la profundice. Pero la verdad, decía el Rav Volve, la experiencia nos dice que si no tenemos una guía sabia que tenga ojos abiertos, no podemos tener éxito, más aún, podemos llegar a causarnos alguna situación de daño en lo personal. O sea, que en última instancia hablaba acerca de lo que era ese diálogo que tiene la Gemara en San Edrín entre dos contemporáneos, estudiábamos el viernes pasado, Antoninus, que era el emperador romano, y Raví Eudán, así, que fueron contemporáneos, que fue una época relativamente de paz, una época en la cual Roma justamente puede discutir sobre una mesa de igual a igual, como el caso de Antoninus y Raví, que eran amigos desde la infancia. y la pregunta era ¿desde cuándo el yet cerebral, recuerdo, el impulso del mal, empieza a dominar al ser humano? La pregunta que hacía Antoninus era si desde el momento de la concepción del embrión o desde el momento del nacimiento. Y entonces Raví Eudán así le dijo bueno, el impulso del mal está en la persona desde el momento de la concepción. Y entonces le dijo bueno, si es así, estaría pateando todo el tiempo dentro del útero materno para querer salir. Entonces Antoninus le dijo el impulso del mal domina al ser humano Mishaat y Ezea quiere decir desde el momento en el cual se produce el alumbramiento. Y Raví Eudán así con toda su grandeza séptimo descendiente de Hilel dice Davarze Lindani Antoninus esto me lo enseñó Antoninus el emperador romano si, si, si no tiene pacho en decirlo y dice la verdad hay un texto en la Torah que está ayudándolo mamás emplazando el pensamiento de Antoninus la peta jatat omat a la puerta se encuentra el pecado y así le dijo Dios a Caín cuando actuó tal vez en forma imprevista trajo un sacrificio tuvo una buena actitud pero la actitud no alcanza también la persona tiene que esmerarse en todo lo que hace porque la actitud y la aptitud todo es bueno pero también el resultado de lo que uno hace tiene que condecirse con la actitud que tengo para con lo que hago y así le dijo entonces el Ram Borbe decía que la fuerza es del impulso del instinto es terrible es sumamente fuerte y dice si el uvar si el embrión en el útero materno tuviera yetser raya entonces estaría dando esas pataditas para salir o sea que prácticamente es una fuerza de rebelión de rebeldía hasta casi la pérdida misma de la vida o sea como el el embrión que se se revela contra su mal muy bien continuamos entonces hoy para poder avanzar un poco más en este en estos fundamentos para lo que debemos trabajar nosotros sobre nuestras vidas cita un escenario del libro de Bereshit estamos en los momentos previos de un de una instancia sumamente compleja en el mundo y que es el momento del diluvio universal la tierra se llenó de violencia a causa de ellos y en ese momento aparece como que el todopoderoso se arrepiente de haber hecho al hombre sobre la tierra es aclaro simplemente parte del texto que la Torah sagrada habla en el lenguaje que nosotros hablamos y por lo tanto de otra forma si la Torah no hablaría en un lenguaje asequible a nuestra comprensión no la podríamos entender y por lo tanto la Torah los Sofrim los Jajamim entendieron que había lugar para escribir aquí y se arrepintió Dios que había hecho al hombre en la tierra en realidad al Kadosh Orujú no le caben sentimientos así como no tiene cuerpo tampoco tiene sentimientos las cuestiones del tiempo del espacio no le atañen a Dios y mucho menos todas las cuestiones emocionales sin embargo la necesidad mía de comprender bueno y cómo se sentía Dios en ese momento entonces yo ser humano puedo equiparar el sentimiento de Dios con un sentimiento que me pasa a mí frente a la conducta o inconducta de una persona a la cual he ayudado por ejemplo Dice Rabi Nachman en la Gemara yo me arrepiento de que lo creé a él millemata allí abajo porque si lo hubiera creado a él millemala o sea con las condiciones celestiales así como me hizo que se revelen la tierra todo lo que está en la parte inferior del mundo también hubiera hecho que se revelen contra mí todas las esferas superiores así dice el Bereshit Rabbah citado por Rashid y esto dice Rabi Nachman dice esto es una cosa realmente insólita dice irlo allá Adán ni Bram ni de mala si el ser humano hubiera sido creado solo en condición celestial entonces ¿qué pasa? no tenía cuerpo y sería como un ángel pero de momento que de todas formas era ser humano y parte de la constitución esencial del ser humano es que cada uno de nosotros tenemos el impulso negativo entonces seguramente ese ser humano celestial hubiera hecho que los ángeles mismos se revelasen con velarga contra el creador entonces ¿qué quiere enseñarnos este Midrash? esta es la enseñanza que queremos extraer esto es el ser humano que es que el ser humano nosotros los seres humanos poseemos una fuerza de rebeldía muy singular cuando ninguno de nosotros acepta estar sometido o por debajo de quien está por encima de nosotros inclusive que otros yukhufim labore estén sometidos a la presencia del Tadoyorujú también está el ser humano que no acepta esa realidad a tal punto que si estuviera como creación celestial también haría que la rebeldía se apodere de los malajín de los ángeles ministeriales contra Dios bendito sea Aleluia Dach dice Rav Bolle tenemos que saber tomar conciencia que nosotros las personas tenemos una fuerza hiperdestructiva de nosotros es que proviene todo todo el concepto de lo herético de la herejía en el mundo y de nosotros proviene el hecho de quitarnos de sobre nosotros el yugo el yugo de la Torah el yugo de la Shitzvot el yugo de Malchuchomay de que hay un Dios creador de nosotros está esa fuerza de quitarnos este yugo de cualquier forma y a pesar de que nosotros gracias a Dios decimos el Shema Israel y todos los días a la mañana y a la noche me cabelima alelu ol marchuchomay simplemente cuando digo Shema Israel Hashem elokeno Hashem elhad estoy recibiendo sobre mí la idea de que hay un solo creador y eso se llama ol marchuchomay el yugo del reinado de Dios Gambano Unimsa dice también entre nosotros se encuentra quiere decir no es que es algo externo a mí eso es le cabel ol malchuchomay no una cuestión exterior a mí sino interior a mí Gambano Unimsa o sea que a pesar de todo eso el hombre tiene esa fuerza destructiva de alto impacto que prácticamente lo lleva a ser la condición el ser humano más herético herético de la palabra heregía ahora bien si el ser humano si la persona ya aceptó con el cumplimiento de estas mitzvot por lo tanto dice cualquier jumbra cualquier medida de rigurosidad que nosotros habremos de ser para con nosotros mismos y con todo agregado a lo que es el servicio de Dios cuya nuestra intención es agregar dice y las personas que significa yo acepto cumplir la mitzvah X ¿está bien? entonces después cuando ya entro a cumplir la mitzvah X empiezo a entender y empiezo a leer y empiezo a saber de que se puede ser un poco más riguroso con esa mitzvah y las personas parecen no sé por qué tal vez porque no saben porque no lo logran entender les encantan la humbrot les encantan saben lo que es una humbrá la humbrá es cuando tengo una forma de cumplir una mitzvah y yo la quiero cumplir a rajatables la quiero cumplir como la cumple como la cumpliría Moshe Raben vamos a suponer la humbrá quiere decir cuando yo tengo un modelo de acción y decido equivaler mi acción a otro nivel no está mal si uno quiere ser majmir está muy bien en muchos libros de al-ajá y también en el libro de al-ajá dice el rab el rab melamed vea majmir y aquella persona que decide ser rigurosa con esta parte con esta conducta con esta acción que recaiga sobre la bendición una cosa es ser majmir en una mitzvah y después ser majmir en todas las cosas dice el rab volve ¿saben cuál es el riesgo de esta humbró porque a veces la gente piensa que si no lo hace así no lo está haciendo empiezan a copiar modelos de los cuales a veces hasta tal punto que los incomoda cumplir con ese modelo pero en última instancia buenas tardes cumplir con ese modelo está muy bien pero después dice ahora voy a asumir la conducta más rigurosa voy a aceptar ahora quiero hacerlo con todo el peso de la ley y uno dice ¿por qué? ¿por qué hace falta tanto? Radvolve dice ahora vas a ver dice el rab con toda humbrá que nosotros empezamos a decidir tomar para nosotros mismos y cada agregado que hacemos en el servicio de Dios que lo hacemos voluntariamente porque queremos hacerlo y porque nuestro impulso vital nos lo lleva a eso escuchen bien lo que dice Radvolve Halul Halul es cuando es algo para mal no para bien Asui es para bien en hebreo Halul viene para mal Koaha Merida Leitoral lo que se despierta en nosotros cuando queremos ser más rigurosos cuando queremos agregar sobre lo que estamos haciendo la fuerza de la rebeldía se despierta y nos puede llegar a llevar a rebelarnos contra todo lo que es Abodat Hashem el servir a Dios Dios no permite y provocar dentro de nosotros una gran lucha una guerra con nosotros mismos que quien sabe quien habrá de salir vencedor de lo mismo voy a dar un ejemplo rápido para que no tengamos empacho en decir voy a repetir cuando una persona estudia mucha Halajá y vayan mis felicitaciones a las señoras que en el día de ayer terminamos todo el libro muy grande de Berahoch de Penine Halajá donde hemos pasado revista a todas las corrientes no corrientes pero a todos los pensamientos desde el pensamiento que aliviana Mekel hasta el pensamiento que Mahnir que lo hace completamente riguroso quiero aclarar de que una persona tiene la libertad de ser como quiera lo que el gran Paul le está diciendo mira cuando tú todavía no has entrado en el estudio detallado pormenorizado y para eso se necesita tiempo ante todo se necesita paciencia de lectura y aprendizaje no asumir el compromiso de una mitzvá y este sería el tercer elemento de inmediato y tal cual me lo dijo el rabino tal y tal con el cual estudié por primera vez y es un sadico nosotros ya nos dedicamos a catalogar a la gente en el modelo del pueblo de Israel nuestra mirada tiene que estar dirigida a los maestros pero el maestro es aquel que es la referencia de toda una vida no de un solo día y de un año y de cinco esa es la referencia entonces uno tiene que aprender de su maestro no solamente la sabiduría milenaria que tiene sino también como yo debo actuar en consonancia la muerte no está en contra de la Jumbroth no lo que dice es que ir un paso más allá de lo que estoy haciendo puede despertar en nosotros la fuerza de la rebeldía y alejarnos definitivamente de lo que es y crear en nosotros un conflicto tan tan grande con nosotros mismos que no se sabe quién será el que venza definitivamente dice mira hasta dónde llegan las cosas y entonces nos trae el ejemplo de Bereshit y le dijo entonces la mujer a la serpiente estamos hablando del jardín del Edén la serpiente la había instado a la mujer que Dios le había prohibido comer de los frutos del jardín y la mujer le dijo a la serpiente de los frutos del árbol del jardín podemos comer y del fruto del árbol que está en medio bien señalizado dijo el todopoderoso no coman de él y no lo toquen eso no lo dijo Dios eso es una jumbra para que entiendan que no lo coman Dios lo dijo pero no lo toquen Dios no lo dijo y por eso está dicho dice el Midrash de Bereshit Rabah por eso dijeron los hajamim al tosif al devarab no agregues sobre lo que Dios ha dicho no sea que te amoneste que te reprimenda te reprenda perdón reprender así se dice y terminarás con una sensación de fracaso dice el Midrash tan el rabijía dice el Midrash el señor rabijía miren que bonito que dice el rabijía dice tú no debes establecer el límite más de lo principal que te dijo Dios de todos los árboles que hay aquí puedes comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás te dijo jamás no no Dios nos dijo que podemos comer solamente nos dijo que del árbol que está en medio del jardín no comer ni tocarlo eso fue fatal entonces dice el Midrash cuando la serpiente vio que Javá estaba pasando delante del árbol ¿qué hizo? la empujó la empujó contra el árbol ¿y qué pasó en ese momento? oh ¿viste? lo tocaste y no te moriste entonces le dijo la serpiente amarla no has muerto camas camas de la mitad de mi crebeca los timas y mi cerebro dice el Midrash así como no te moriste por haber tenido contacto con el árbol así no vas a morir cuando lo comas ¿les dan cuenta de lo que es una jumbra? ¿quién dijo la jumbra? Javá la serpiente prefirió hacer la prueba Om Nam dice tal vez ella no se conformó con hacer un límite para sí misma sino que no comer sino que agregó a la palabra de Dios a sí misma y de esta manera el hecho de agregar algo la llevó a equivocarse a tener delante de ella un obstáculo un millón pero de todas maneras la jumbra que hizo hicieron los trajeron la jumbra era no tocarlo esa jumbra los llevó ¿a dónde? a lo más liviano ¿qué es lo liviano? transgredir la voluntad de Dios y por eso ella comió y le dio de comer a su marido a Adán ese riesgo no otro no es que uno no puede uno puede pero lo que tengo que hacer es tener mucha conciencia de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y una vez que lo hago tengo que tomar esa conciencia de responsabilidad para seguir adelante nosotros ante todo somos inestables a ese nivel cualquier circunstancia próxima cualquier nota cualquier noticia cualquier sentimiento controversial ya nos lleva a la inferiabilidad por eso dice Rav ahora podremos comprender lo que nuestros ojos ven tantas veces personas personas muy queridas para nosotros que han comenzado a trabajar sobre sí mismas pero sin ningún tipo de orientación y que la han tenido éxito o que esa tarea sobre sí mismas les ha sido muy muy pesada o que la llevó les provocó cierta debilidad en muchos otros temas de su tarea comercial o profesional o tal vez porque les despertó mucho más apetito apetito no de comida sino de deseos sobre los deseos ya que tenían por ejemplo dice ese ser querido que decidió establecer para él ta'anit dibur mucha gente yo conozco mucha gente que de repente dice ta'anit dibur no hablo con nadie eso es ta'anit ayuno de palabra no es que no comen ta'anit dibur no habla con nadie ta'anit dibur y sintió que a la mañana siguiente me había incrementado mucho con palabras nulas o prohibidas entonces digo ¿para qué lo hice? si no lo puedo sostener ¿cuál es el objetivo? si yo asumo una conducta tengo que cumplir la rajatabla como se dice ¿no? y me doy cuenta que estoy hablando de cosas tontas y estoy hablando de cosas no solamente tontas sino prohibidas entonces dice ¿cuál es el motivo para el no haber tenido éxito en estas cosas? es lo que en todo momento se despertó en él cuando quiso ser más Mahmir más riguroso se despertó en él la fuerza de la rebeldía en el momento que nosotros estamos en medio de la acción dice Ralph Volve no lo sentimos por el contrario estamos re felices por esta tarea que recibimos sobre nosotros mismos solamente y con posterioridad se aclara que vemos que eso que nosotros quisimos asumir no ha tenido éxito cita Rab Eliyahu Dessler Zatzal otro de los grandes pilares del Monsal dice el Rab Dessler de Fronoli Uraha compara la fuerza de la rebeldía con un kvitz con un botón que se lo puede apretar a él hasta el final pero cuando o kvitz también es decir con un resorte que se lo puede tener apretado hasta el final 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 pero cuando dejamos de apretar sobre ese resorte salta enormemente hasta arriba hasta lugares que nunca estuvo al principio ese es el primer tsuk cuando estudiábamos la semana pasada que el Rab hablaba que para poder llegar a esas costas tranquilas pacíficas era necesario pasar entre dos Anath me dijo como se decía Tsukim entre dos acantilados creo que me dijo y que esos dos acantilados circula un océano en el medio con olas muy poderosas donde si yo me meto allí me tiran para un lado o me tiran para el otro entonces dice solamente un buen capitán sabio y fuerte puede maniobrar eventualmente su algo más que una quebrada estamos entre dos rocas muy grandes y el acantilado creo que es donde pasa por el medio de una embarcación solamente el capitán sabio y fuerte puede maniobrar esa embarcación entre los dos Tsukim y salir obviamente en paz esto es lo que nos pasa a nosotros gracias si tengo memoria gracias por esa palabra entonces de una u otra manera dice ese es el primer Tsuk el primer acantilado que tenemos que vencer y que es cuando la persona se decide verdaderamente a ingresar en ese escenario ojo ojo con todo el tema de las Jumro hay que estudiar mucho para para ser Mahmir y no todos estamos preparados para esa realidad y si no estudiamos mucho entonces a final de cuenta decidimos hacer por imitación lo que hacen otros y nunca forma parte de lo tuyo y cuando no forma parte de lo tuyo dice Rambol se despierta esa fuerza rebelde rebeldía bueno ese es el primero el primer acantilado para que no nos lleve por delante las olas los oleajes el segundo acantilado es que tenemos que tener mucho mucho cuidado de algo que ya se torna tal vez como la serie o la película Misión Imposible y eso se llama con nombre propio Ga'ava Ga'ava es el orgullo el orgullo de la persona una persona que recibe sobre sí dice Rambol de cierta conducta cierta norma dice es imposible que esa persona no se sienta por encima de sus prójimos de sus amigos que no recibieron sobre sí esta abodano cefet esta tarea agregada dice mira esto es más simple de lo que tú piensas si la abodá si esto que representa este servicio que o el trabajo conmigo mismo que me lleva también a la meta final que es el trabajo frente a mi creador si eso esa abodá me lleva al orgullo entonces todo lo que hice toda la recompensa que merezco por todo el objetivo todo el objetivo a veces de todo lo logrado se pierde por el resultado se pierde por el resultado ¿de qué vale? se pregunta Rambol de que yo haga eso como un sobre agregado cuando después todo eso me lleva a sentirme por sobre elevado por los demás el orgullo es el opuesto extremo de toda abodá abodá quiere decir de esa tarea que se impone la persona en mejorarse a sí mismo en su vínculo con Dios porque el orgullo muestra retroactivamente es que esa persona no sirve a Dios sino que se sirve a sí mismo muy difícil muy duro pero muy real y dice quiero que sepas que todo esto no está hablando del orgullo común que toda persona sufre porque en última instancia es una condición humana lo del orgullo dice y no se trata de esa condición humana humana que todavía no pude elaborar no pude superar sino es un orgullo ya llevado al límite de la soberbia que viene como consecuencia de esa abodá de esa tarea de ese trabajo adicional o sea que es un orgullo sobreagregado y dice rab ok sabes que a que se semeja todo esto a un rey al rey dice la sagrada torá que no tenía que tener tanto dinero tanta plata etcétera plata y oro para que no se sobreeleve su corazón de por sobre sus hermanos el rey es rey no sin embargo parece ser que la realidad del pueblo judío el rey tiene que ser diferente dice el targum yonatán de los diez es el targum llamado yerushalme dice quiere decir que el rey no puede ser una persona de tanta soberbia más que sus hermanos rum le babo significa para que se sobreeleve en el sentido de que sea más soberbia de sus hermanos o sea que no es porque naturalmente el rey está por encima de todo no me cabe duda pero quiere decir que no se sienta soberbia el dígdu carayón dice aquí te demuestran eventualmente que el perush es no dice para que no se eleve su corazón por sobre sus hermanos que dice el pasuk de sus hermanos no sobre y eso habla de la soberbia por lo tanto el atributo del reinado lleva siempre a que la persona sea va al gaaba sea una persona orgullosa más de lo común y por esto es que viene la advertencia así toda persona que recibe sobre sí mismo una abodano una tarea sobreagregada que no le corresponde o no debe hacerlo desde el punto de vista del alajá puede caer casi obligatoriamente en una cuestión de pensamiento soberbio por sobre todo el resto de su comunidad y eso dice Raúl posee esta abodata ya el hecho de que tú te sientas diferente con tu forma de ser o de actuar hace que tu tarea se me estamos hablando aquí dice Raúl no te vas a confundir lo que es abodá musarí en todo lo que esto impronta a nivel moral y ético no estamos hablando del estudio de la Gemara o el estudio de Torah o el estudio de Tanaj no en eso podés crecer y mucho escribió el Rabino de Salán al respecto el fundamento esencial delante del todopoderoso es el estudio por amor al estudio que estudia a veces por el orden que establece el estudio lo lishma es decir que la persona vea que por su estudio se puede sobre elevar sobre el resto pero no sentirse orgulloso la sabiduría es lo que le da ante todo y por sobre todo un lugar por sobre elevado no la persona tiene que pensar que busca eso cuando estudia la sabiduría lo lleva a eso a Muram Me'am Muram Me'am aquella persona que está sobre elevado por sobre el resto del pueblo pero si hablamos de Abodá Musari si hablamos de toda esta impronta que tiene que ver con lo moral y lo ético nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos con Tajarata Abodá la pureza de lo que hacemos para que no tengamos consecuencias negativas Om Nam tal vez también sobre el estudio de Musar escribió nuestro maestro el Rabino de Salán Dice el Rabino de Salán de su libro Or Israel engrandecerlo enaltecerlo y vestirlo con las ropas de deseo y marginario para que se gobierne sobre él para que siempre esté en él el Lorishma no hacer las cosas con esa búsqueda no por Lorishma que de todo eso vendrá a Lishma Atzerufa a partir de que la persona tome conciencia de que todo lo que hace no es para sentirse diferente del resto ahí vendrá el Lishma Atzerufa el Lishma más puro en esa instancia por lo tanto dice Rabbole vamos a necesitar encontrar siempre un buen consejo para todo lo que representa esta Abodá Musariz esta impronta de mi tarea en todo lo que representa mi condición moral que nada de lo que yo haga por mí me conduzca al orgullo lo que es imposible evitar de todas maneras es que la persona que hace esta tarea esta impronta sienta que se le abrió delante de él un mundo nuevo y es un mundo que está ocluido oculto cerrado para sus prójimos para sus amigos y por cierto la persona se va a sentir feliz en su parte nueva pero como tengo que relacionarme con mis amigos a pesar de que si me pasa eso bueno necesariamente voy voy a tener que 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 sentir cierta preeminencia sobre eso cierta supremacía entonces cuando dice el rab inmediatamente cuando sentimos que la acción de la abodá tenemos que encontrar un camino porque de eso depende el éxito de toda tarea entonces tenemos un tema aquí que es doble hallar una forma de abodá de tarea de impronta de trabajo en sí mismo que no me conduzca a la soberbia y aún así dice encontrar un nuevo camino una forma nueva de relacionamiento con mis prójimos la soberbia y sus proyecciones es el segundo de los acantilados esas dos rocas que están y yo tengo que pasar por el medio con mi embarcación y allí dice la segunda roca donde se rompe como los oleajes rompen la embarcación rompe la abodá muserich toda esa tarea esa impronta moral y ética y hay que estudiar muy bien el lugar la realidad el peso de estos dos peligros que hemos descrito en este capítulo solamente si todas estas cosas están claras para nosotros entonces será el tiempo de que nos podamos parar verdaderamente sobre la hojma amukkah sobre la sabiduría profunda sobre la cual fundaron nuestros sabios de bendita memoria el sentido de la abodá y este es el regalo que nos da revuelve cuando queremos eventualmente poder ingresar dentro de un mundo que para poder ingresar dentro de ese mundo no se necesitan milagros lo que se necesita es que haya personas que se hayan personas verdaderamente con la inquietud de poder hacerlo el próximo capítulo de Yad Hashem capítulo cuarto se llama Mahasim Ketamim como se hacen las cosas como se empieza pero eso ya será parte de la próxima semana cuando estemos ya en el libro de Shemot si Dios quiere que tengamos Shabbat Shalom un Eborach un un gran Shabbat y que tengamos la fuerza nuevamente de poder de ingresar en la Sagrada Torá mañana por la tarde empezaremos si Dios quiere el libro de Shemot muy bien Shabbat Shalom muchas gracias por estar con nosotros Shabbat Shalom ¡Gracias!